hola chicos cómo están espero que estén bien ya que en este vídeo vengo a mostrarte que estoy farmeando en core pool ya levantaron el problema fíjate aquí donde está mi dashboard estoy con 592 parcela porque también estoy midiendo el rendimiento en cuanto a cuál paga mejor voy a hacer un próximo un próximo vídeo más adelante mostrando cuál paga mejor fíjate el balance que yo tengo lo puse ayer a las 12 de la noche y quiero pasar unas 24 horas o 48 horas para ver cuál me da más rendimiento y fíjate algo loco que estoy haciendo estoy farmeando en ambas plataformas mira que está esta es este es el minero o el farmer vamos a llamarle así de core pool y este es el minero de h pool están ambos al mismo tiempo los dos están farmeando al mismo tiempo pero no vayan a pensar que yo estoy burlando el sistema o que yo estoy vamos a decir usando los mismos plot en ambas plataformas porque ustedes saben que no se puede ya que si tú lo haces puede ser que te baneen la cuenta yo lo que hice fue que dividí mi capacidad en ambas plataformas por ejemplo en core pool o chia core como tú quieras llamarle porque es lo mismo y aquí metí 592 parcela fíjate aquí si le damos acá fíjate son 58 tv by o terabyte que también es casi lo mismo y en en h pool cuento con una capacidad total de 26 terabytes o tv by es decir que estoy casi al mismo nivel en ambas no estoy al mismo nivel en ambas plataformas es lógico que tengo más capacidad en chia core decidí hacerlo así porque ya yo he estado cobrando en h pool y me ha ido muy bien no he tenido ningún problema en cuanto a los pagos y yo lo que estoy haciendo con esto es buscando o viendo cuál de las dos paga mejor ese es mi objetivo cuando yo empecé a minar en en h en core pool yo anoté el balance por aquí déjame ver si lo encuentro porque yo lo anoté aquí está mira yo empecé con cero punto de ponerlo aquí que está fuera de cámara aquí estos son los discos que yo designé para chia core y este fue el balance que yo tenía antes de la página colapsar ustedes saben que hace unos días atrás la página había colapsado porque habían unos unos pillos que estaban duplicando los blogs y estaban engañando a esta plataforma la chia core entonces yo lo que me vi guardé este monto y ya he generado desde el día de ayer a las 12 de la noche que fue cuando h pool me hizo este pago yo tenía este balance y ya gané ya genere este balance que está aquí entonces vamos a hacerlo sencillo vamos a darle aquí calcular entonces si le decimos que este monto menos menos este monto de aquí que serían espérate que ustedes no la están viendo aquí hay ese monto menos 0.005372 es decir que de anoche a las 12 de la noche a hoy a las 10 y 52 de la mañana yo pude ganar este balance que está aquí pude ganar 0.003822 hago este cálculo así preliminar para que ustedes vayan teniendo una idea de cuánto paga core pool así que a mí me gusta hacerlo así me gusta que ustedes vayan viendo pongo ya de una capacidad considerable yo lo que hice fue que de esta capacidad que estoy casi ya en los 90 teras tengo aproximadamente 96 pico de tera casi 100 yo creo 52 parcela al día y mover 52 parcela no es tarea fácil en las dos veces que tengo allá atrás hago 7 y 7 hago 14 en una y 14 en la otra en un día y estar moviendo esto no es sencillo yo estoy usando discos ssd para que no se me hagan un cuello de botella lo que hago es que yo creo esos plot y lo mando a un disco ssd para que el copiado sea más rápido porque acuérdense que mover 14 parcela estamos hablando de un tera casi 1.4 tera es mucho espacio y esto estar moviéndolo de una carpeta a otro es un trabajo súper súper significativo así que fíjense por eso es que yo gracias a dios me ha ido bien en cuanto a crear los plots originales porque fíjate como yo tengo mis discos entonces yo lo que hice fue que dividí dividí estos discos entre las dos las dos las dos plataformas puedes hacerlo puedes farmear en las dos plataformas al mismo tiempo pero siempre y cuando que tengas cuidado dividiendo los discos si tú divide los discos pues no pasa nada te va a ir bien también un dato importante y note algo para que a ti no te vayan a bañar la cuenta en corpul y es que yo había creado 12 parcelas en el día de hoy había creado 12 parcelas acá y decidí moverla del disco se a uno de los discos mecánicos y eso corpul lo registró como un movimiento es como un movimiento vamos a decir malo lo ven como un fraude y yo lo que estaba haciendo era moviendo las parcelas desde aquí del disco sé que yo la mando aquí miren yo la mando aquí como el disco se es un disco m.2 un disco rápido yo la parcela cuando la creo la mando aquí para que el proceso sea más rápido entonces yo la estaba moviendo de aquí a este disco mecánico que todavía me queda espacio a ver a ver este disco que me quedan todavía fíjate que me quedan 12 teras disponibles esto es un disco de 18 teras y yo estaba moviendo esto desde el escritorio hacia este disco mecánico y luego para llenar para completar este y seguir creando parcela y mandándola al disco sé así que tengan cuidado si tú decides hacer este movimiento tienes que venir aquí al directorio acá y tienes que venir aquí al directorio aquí y borrar el disco por ejemplo en el disco que tú tienes la parcela y quieres moverla a otro disco tienes que eliminar ese disco de aquí del directorio porque recuerda que corpul mina a través del cliente de chía así que para que lo tengan pendiente y para que no se vayan a meter en problemas a la hora de ustedes estar moviendo sus blogs les recomiendo que cuando terminen de crear las parcelas y si quieren moverla a otro disco y al mismo tiempo ustedes están farmeando en corpul en corpul pues yo les recomiendo que borren el directorio borren el directorio de acá para que no le vayan a banear la cuenta que esta situación también puede pasar en chiac en hpool recuerda que en hpool tú no puedes tener los blogs acá por ejemplo todos los discos que yo tengo y farmeando en hpool están borrado de aquí porque si tú lo dejas acá y lo dejan en hpool ellos lo ven como fraude y te banean la cuenta es importante que lo sepan por si ustedes deciden por si ustedes deciden hacerlo como yo estoy haciendo lo que estoy ahora mismo en ambos en ambas plataformas estoy mirando en tanto en corpul como en hpool y aquí fíjate el balance que he generado este ha sido el balance déjame refrescar a ver si si me ponen algo más no estaría nada mal que me pongan un dinerito extra aquí y el total desde las 12 de la noche hasta las 10 de la mañana pude ganar este balance que está aquí que a como está el chía que estaba ayer a 430 dólares cuántos esto por 430 bueno un dólar con 6 centavos apenas me gané desde el día de ayer a las 12 de la noche o de las 12 de la madrugada de hoy a las 10 de la mañana un dólar con 60 centavos y en total he ganado bueno hay que destacar un punto importante y es que ahora la moneda está en el suelo está muy barata está muy barata vamos a darle por 4 30 bueno en total he generado en corpul 4 dólares pero si yo lo pongo vamos a decir que la moneda esté a 700 dólares como estaba la semana pasada bueno serían 6 dólares y ustedes saben que ahora mismo yo les recomiendo que a todo el que esté formando en esta plataforma yo te recomiendo que que guarde el dinero que no lo saques porque imagínate cambiar tu chía por este a cómo está el precio no es negocio yo voy a tratar de dejarlo guardado ahí hasta que la moneda se ponga en mejor posición así que no sé cuéntame aquí en los comentarios qué te parece esto que estoy haciendo y si te gustaría que haga un vídeo por separado mostrando cuánto me paga y cuánto me paga esta plataforma y cuánto me paga corpul por esta cantidad de plot 593 plot para un total de 57 tv by o terabyte que de por sí es un espacio muy significativo y yo creo que ellos deberían de pagarme un dinero extra por 24 horas o estoy pensando dejarlo si ustedes me escriben aquí en los comentarios que les gustaría ver el pago final pues yo lo que voy a hacer es que lo voy a dejar por 48 horas y luego de las 48 horas te voy a decir cuánto me paga y ahí también voy a decirte cuál paga mejor porque ya yo he estado recibiendo varios pagos en Hpool y lo que yo estoy haciendo con esto es viendo cuál no daría a nosotros más beneficio porque nosotros lo que queremos que nos paguen mejor no y de eso se trata este vídeo si ustedes aquí en los comentarios quieren que yo haga un vídeo por separado luego de 48 horas mostrando cuánto sería el pago total y cuál pagaría mejor entre Hpool y corpul porque en Hpool me ha ido muy bien si ellos me han pagado a tiempo y veo que el pago es hasta lo que he visto hasta ahora pienso que Hpool paga mejor pero no quiero hacer un juicio todavía sin esperar que pasen los dos días porque ya yo hice pruebas en Hpool mirando con 55 terabytes o TV by que los que son viejos aquí en el canal saben que yo he subido esos vídeos y he mostrado cuánto me ha pagado Hpool por 55 teras entonces quiero mostrar lo mismo aquí en corpul así que si tú eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas esta información y si me pides aquí en los comentarios que te haga ese vídeo después de 48 horas mostrando cuánto pagaría y corpul por 57 teras o el equivalente a 593 plot fíjate la puntuación que me dan 165 mil 369 y este es el balance aproximado que llevo desde el día de ayer a las 12 al día de hoy a las 10 de la mañana así que si eres nuevo suscríbete y te veo en la próxima entrega bye bye hasta la próxima